Los fuertes vientos provocados por el ingreso de un frente frío al territorio nacional han dejado hasta el momento un hombre muerto, 50 viviendas dañadas en diferentes departamentos, 262 afectados y árboles y vallas caídas en carreteras. La Conred informó hasta las 9 horas de este miércoles que el viento habrá dañado el techo de 50 viviendas en Baja Verapaz, Izabal, Quiché y Xuchitepeques, damnificando a 262 personas. Esta mañana los bomberos voluntarios localizaron en la 9ª avenida y 13 calle de la zona 6 capitalina el cuerpo de un hombre no identificado, quien murió a causa de hipotermia. El vocero de la Conred, David de León, recomendó a las personas no colocar piedras o blocs para retener las láminas, porque pueden provocar accidentes mortales. Además, recomendó no hacer rosas agrícolas y evitar estar cerca de árboles viejos, de donde pueden caer ramas por el viento. Además, en la capital se reportan dos vallas derribadas en zona 10, lo cual ha causado alarma entre vecinos del sector. Con información de Antonio Barrios e imágenes de Julio Vargas y Danilo López y Estuardo Paredes, reporta para Prensa Libre Hoy, Juan Carlos Rivera.